¿Cuál va a ser su rol? Para sacar culpas a la oposición porque ya dijeron que la oposición ganó porque hicieron guerra económica y triunfaron por eso. Entonces, ¿cómo hacer para decirle a la gente que eso no va a ser así y qué va a hacer la banca opositora para ayudar a salir de la crisis económica que tiene Venezuela? Gracias, Miguel. Miren, ustedes saben que hemos recorrido Venezuela punta a punta, pueblos, ciudades, aldeas, y en ellos yo encontraba esa conciencia profunda de lo que está en juego y lo que tenemos que hacer. Y cuando yo les decía, se ha producido un quiebre emocional y espiritual con un proyecto que fracasó, que engañó, que traicionó, y que no es resasible, recuperable, ni a punta de comida, de amenazas, de promesas, ni mucho menos a punta de miedo. Entonces, se mostró la conciencia que hoy tenemos los venezolanos y esa conciencia que sabe que es este modelo el que tiene que cambiar. El mandato que tenemos los venezolanos no es por un cambio de partido o de colores o de caras, es un cambio en los valores, es un cambio en el modelo político y en la concepción de sociedad. Por lo tanto, no basta con tener una nueva proporción y conformación que lleve la institucionalización de la Asamblea y otros órganos del poder público. Tiene que haber un cambio en el modelo. Y allí es donde está la presión ciudadana sobre todos los actores políticos para avanzar en esa dirección. Que desde luego, como dije antes, parte de unas reformas económicas urgentes, impostergables, porque se está desarrollando una crisis humanitaria en Venezuela que finalmente el mundo entiende. Lo comentábamos contigo hace muchos meses. Muchas personas creyeron que eso era imposible en una Venezuela que está viviendo todavía una bonanza petrolera. Pero aquí está. Y tiene consecuencias no solo para los venezolanos, sino también para los países vecinos. De allí, la presión que ha existido internacionalmente sobre el régimen y que en buena medida contribuyó a hacer respetar los resultados del pasado domingo. Con relación a mi rol, es el mismo. Yo soy una venezolana al servicio de mi país, al servicio de todos ustedes. Seguiría recorriendo Venezuela. Pasado mañana arranco otra vez por el interior del país. Llevando un mensaje de agradecimiento, de respaldo, de organización para avanzar en la construcción de esa Venezuela que estamos comprometidos. Allí estaré yo, con la gente, con los venezolanos, en todos estos rincones que me decían algunos pueblos hace más de 20 años que nadie venía a escuchar, a acompañar, a reconocer, a agradecer y a actuar. Muchas gracias. 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 Gracias.